El pasado sábado 5 de septiembre en el Centro Médico Ángel del Sur, en Villaligia de Pérez Celedón, se realizaron una serie de actividades. Hubo juegos, inflables, zumba para niños y adultos, piñata, pastel, comidas y otras actividades más. Asimismo, se hizo una recolecta para el joven Luis Araya Araya, quien padece de una anemia aplástica. El Club de Leones de San Isidro del General realiza una serie de actividades para recaudar fondos y colaborar con este. Este muchacho, Luis Araya, es un muchacho que parece una enfermedad, que es una enfermedad muy difícil, que no le permite a él estudiar, desplazarse a un centro de estudio y tiene que, estamos haciendo lo posible, por entregarle, ayudarle para que él pueda continuar estudiando y llevar una vida normal. En estos días le vamos a facilitar un equipo de cómputo y con señal de internet para que él pueda estudiar a distancia y que pueda cumplir con sus sueños. Este muchacho no puede salir prácticamente de la casa. El presidente del club dijo que este es un caso complejo y que el joven no puede ni desplazarse. Padece de una enfermedad que le produce diferentes cosas, pero la más triste de todas es que en cualquier momento se le viene la sangre por la nariz, por los oídos. Entonces, definitivamente no puede estar en un centro de estudio. Estamos haciendo todo lo posible. Sabemos que los recursos son limitados, pero encontramos gente como la clínica San Ángel del Sur y el doctor Luis Aguilar, que nos ha abierto las puertas, le ha interesado el caso, quiere ayudarle a este muchacho. La intención también del centro médico es traer un hematólogo que pueda revisar al joven. Es una campaña de recolección para el joven Luis Araya Araya, el cual padece de una anemia plástica, entonces la idea es recolectar fondos para que él tenga una mejor calidad de vida, poder traer un especialista, un hematólogo a la región en el cual no hay, y entonces mejorar en sí la calidad de vida de él. Y esto lo estamos haciendo trabajando de forma conjunta con el Club de Leones de Pérez de Ledón. Precisamente en el centro médico se donaron diferentes tipos de consultas al Club de Leones como Medicina General, Dermatología, Pediatría, Nutrición, Psicología y otras con el objetivo de generar recursos. He recolectado y fiscalizado por el Club de Leones de Pérez de Ledón. ¿Cómo se dieron cuenta? El Club de Leones nos contactó de este niño que se le complicaba la atención en San José y por la misma enfermedad que él se le dificulta estudiar, entonces la idea es darle las herramientas para que él pueda estudiar desde su casa y igual que lleve un control más adecuado para su enfermedad. El Club busca apoyo y si usted desea colaborar puede llamar al número telefónico 8826 2444. El Club de Leones de Pérez de Ledón